Sentirá que hoy voy a olvidarse con un nuevo amor Que me he aventado con las bocas buscando nueva ansiedad Y otros brazos extraños me estrechan y estos demorqueos Porque aquellos que un día nos hizo recordaron que yo Que inolvidablemente vivirán en mi Que inolvidablemente vivirán en mi Que inolvidablemente vivirán en mi Y por mi Que inolvidablemente vivirán en mi Que enolvidablemente vivirán en mi Cuando la